Que no tengo cómo trabajar porque tengo problemas en las piernas y a veces no consigo trabajo por el problema de las piernas. Entonces mi hermano lo único que me pudo ceder es el auto para estar con mis hijos. ¿Esta es la casa de tu hermano? Exactamente, sí. ¿Tiene un auto viejo que vos estás usando como casa? Exactamente, como él es mecánico, tiene el autito ahí desocupado y me lo prestó para que yo pueda dormir. ¿Qué hacías antes vos de parar acá en la casa de tu hermano? Yo estaba viviendo cerca de la casa de mi mamá, en el barrio Hongai. Como el lugar era chico ya, los otros mis hermanos crecieron, tuve que salir. Mucha gente en una casa. Y mucha gente en una casa y terreno muy chico. ¿De ahí viniste acá? De ahí vine acá, que acá mi hermano me prestó el lugarcito para poder estar. ¿Cuántas personas forman tu familia? Mi familia, somos cinco porque yo soy separado y están mis dos hijos más grandes y los dos más chicos. ¿Todos vinieron con vos acá? Y los dos más grandes a veces están y a veces están con la mamá que ya están un poco más cómodos, pero los más chicos casi siempre están conmigo. Ahora en este momento no porque están con mi mamá, porque el tema que hace frío y la incomodidad para dormir en el auto. ¿Cómo haces vos para llevar el pan día a día a la casa? Y nos arreglamos con el comedor que hay acá a la vuelta, que le da el desayuno y el almuerzo. Y bueno, la changa que yo hago, trato de darle de comer a la noche. Contanos, por ejemplo, ¿ellos van a la escuela? Los dos más grandes ya no van al colegio, pero los más chicos tampoco todavía porque son chicos. ¿Pediste ayuda en algún momento? Y no, porque no necesitaba. Ahora en este momento necesito. Antes me lo arreglaba porque podía caminar y podía trabajar. Me trajeron alguna mercadería, unos remiseros, amigos. Pero lo que necesitas es un techo. Exactamente, es lo que estoy necesitando. ¿En cualquier lugar te vendría bien o...? No, yo tengo acá el lugar para hacer la casa, nada más que como no puedo trabajar, no puedo construir. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.